Que, a donde voy, a donde quiera, que me quieran como soy A darle vueltas, si es preciso al mundo, sin permitir, que nadie fije el rumbo Quiero amanecer, en otros brazos, que me puedan comprender Estoy cansado, de amoldar mi vida, porque un par de tontos, lo decidan A donde quiera, que me quieran voy, a donde quiera Y con cualquiera, que me quiera, voy, a donde quiera Con la primera, que me tome de la mano, y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera, a donde quiera, voy No, no pienso transigir, me importa poco, lo que piensen ya de mi Al fin y al cabo, es mi vida la que vivo Y mis fracasos, y mis triunfos, son muy míos A donde quiera, a donde quiera, que me quieran voy A donde quiera, y con cualquiera, que me quiera, voy A donde quiera, con la primera, que me tome de la mano, y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera, a donde quiera, iré Doy gracias a Dios, y a toda la gente que nos quiere y apoya Y que a donde nos quieran, ahí vamos Francisco González, el pilón, y su mariachi, los reyes de México Seguro que sí Con la primera, que me tome de la mano, y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera, a donde quiera, iré A donde quiera, iré